A continuación, tendremos el gusto de escuchar a la doctora Marta Péllez Rojo Solís, quien es investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, quien nos va a hablar sobre exposiciones ambientales desde la etapa prenatal y su efecto en la salud infantil en tiempos de cambio climático. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctor Carrillo. Muchas gracias, doctor Juan Garza, por la invitación. Yo celebro mucho este evento, de verdad lo digo de todo corazón, porque creo que sí es un tiempo de actuar y de la multidisciplina para actuar en un problema tan grande y un reto tan grande como tenemos ahora. Y celebro mucho la multidisciplina, porque yo los voy a llevar a un viaje muy diferente del que nos acaba de llevar el doctor Saldívar, perdón. Pero bueno, yo quisiera enmarcar mi presentación diciendo que el cambio climático, el calentamiento global surge de exposiciones ambientales, de contaminación ambiental descontrolada, que tiene como consecuencia alterar la temperatura del planeta y la salud planetaria. Siendo así, a mí me gustaría presentar un resultado de la comisión de Lancet de 2022, en donde tuve el privilegio que me invitaran, para evaluar los efectos y los avances que se han tenido en el tema de contaminación en los últimos años. Los resultados son verdaderamente preocupantes. La contaminación causa una de cada seis muertes en el mundo. Nueve millones de personas mueren anualmente por la causa de la contaminación y su impacto es más grande que el causado por las guerras, por el terrorismo, por la malaria, por el VIH y por la tuberculosis. Desde 2015, este número de muertes ha permanecido estable, lo cual sugiere que las intervenciones no han tenido la efectividad que hubiéramos esperado. Las principales amenazas globales en este momento, que documentamos en este reporte, es la contaminación del aire, la intoxicación por plomo y la contaminación química en un contexto de un calentamiento global. Si estos números los llevamos a América Latina y el Caribe, vemos que el riesgo asociado a estos factores fue 2, 4 y hasta 26 veces mayor al asociado al consumo de alcohol, la malnutrición y el consumo de drogas, respectivamente. Yo quisiera ahora llevarlos, esto es un ambiente global, esto da un contexto a nivel de lo que está aplazando en el planeta. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros nos preocupamos como individuos, como personas, donde la vida empieza en la etapa prenatal? Esto se traduce en que las personas vivimos dentro de ambientes contaminados, en medio de una constelación de tóxicos específicos, en los que nos exponemos cada día, desde la etapa prenatal y a lo largo de toda nuestra vida. Entender la dinámica de estas exposiciones, si ocurren de manera puntual, si ocurren de manera permanente a lo largo del tiempo, si se van bioacumulando en nuestros organismos, si se van ocurriendo de manera individual o en mezclas, si existen exposiciones afectivas como las que hablaba el doctor Saldívar, que pueden también atenuar los efectos de las exposiciones de otros tóxicos, nos permitirá entender mejor los efectos a corto y a largo plazo de estas exposiciones ambientales, e idealmente diseñar medidas de intervención oportunas. ¿Por qué hablo tanto del embarazo? Bueno, pues porque el embarazo, la etapa prenatal, es una ventana de vulnerabilidad y de oportunidad para prevenir los efectos en salud de las exposiciones ambientales. El concepto de ventanas críticas o de ventanas de vulnerabilidad surgió desde el trabajo realizado por David Barker en los ochentas. David Barker fue uno de los primeros en vincular las enfermedades crónicas en la edad adulta con los patrones de crecimiento en las primeras etapas de la vida. Su trabajo comenzó hace más de 30 años, mientras estudiaba los registros de nacimiento y de funciones en Inglaterra, donde notó un vínculo entre bajo peso al nacer y el riesgo de morir por enfermedades del corazón. Desarrolló la hipótesis de que la nutrición y el crecimiento en los primeros años de vida son un factor importante para determinar si un bebé crecerá y será más o menos vulnerable a trastornos cardíacos y metabólicos en la vida adulta. Barker propuso la idea de que un bebé nacido de una mujer que tuvo una nutrición adecuada, tendrá un mejor desenvolvimiento en salud, pero si nace de una madre que tuvo una nutrición deficiente durante el embarazo, será más vulnerable a enfermedades crónicas y enfermedades cardíacas como presión arterial alta, diabetes, obesidad en el futuro. Esta teoría estimuló el interés de los orígenes fetales de la enfermedad en el adulto. Y aunque la hipótesis de Barker abordó relaciones entre nutrición en las primeras etapas de la vida, incluyendo la vida intrauterina, esto se ha extendido a factores ambientales más allá de la nutrición, al igual que otras exposiciones ambientales que tienen los mismos efectos a largo plazo. Aquí yo quisiera hacer una pausa. Lo que estamos diciendo es que las exposiciones ambientales, incluida la nutrición como parte del ambiente en el que se desarrolla un feto desde que está en desarrollo en la vida intrauterina, van a tener efectos en salud en el largo plazo. Estamos hablando de una transmisión intergeneracional de inequidades, de consecuencias en salud que vienen desde el nacimiento. En este sentido, un grupo de investigadores liderados por el doctor Robert Wright y su servidora, diseñó un proyecto de investigación que busca entender y caracterizar estos efectos para tratar de contribuir al diseño de medidas de intervención oportunas y dirigidas. La Corte Progres es una corte que se desarrolla en Ciudad de México con más de mil mujeres que fueron reclutadas durante el embarazo entre 2006 y 2011. En este proyecto, hemos evaluado exposiciones ambientales de una manera amplia, monitoreando la contaminación ambiental, el ruido, el aire, por vías satelitales, pero también hemos tratado de ver cómo esto se aterriza en los cuerpos de las madres y los hijos y la descendencia, recolectando muestras de sangre, de orina, de cordón umbilical, de placenta, de cabello, de uñas, de heces, de dientes. Este seguimiento se mantiene hasta la fecha. La descendencia de este estudio de corte tiene ahorita entre 12 y 16 años y estamos evaluando desenlaces como crecimiento, obesidad, cognición, enfermedades metabólicas en etapas tempranas. Todo esto a consecuencia de exposiciones ambientales ocurridas en la etapa prenatal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, colectamos sangre de la madre durante el embarazo, orina, cordón umbilical y bueno, con retos y limitaciones que tienen cada una de estas mediciones para poder caracterizar el ambiente intrauterino. También colectamos muestras de dientes, en donde un diente empieza a formarse desde la etapa prenatal. En los dientes es una memoria histórica de lo que se ha expuesto un niño antes de nacer. A través de medidas de laboratorio, técnicas de laboratorio muy sofisticadas, podemos estimar las exposiciones ambientales que un niño ha tenido desde el segundo trimestre del embarazo a través del diente hasta los dos primeros años de vida cuando el diente termina de su formación. Podemos ver cómo se van depositando metales que no deberían de estar en el cuerpo de una mujer embarazada y que es el vehículo para que le lleguen a los bebés en formación y empiezan a tener efectos en su organogénesis. Por otra parte, podemos ver ahí, en la gráfica que estoy mostrando en este momento, son exposiciones ambientales antes del nacimiento y a través de técnicas sofisticadas vemos cuáles son los efectos en salud en el largo plazo. Por otra parte, buscamos caracterizar las exposiciones ambientales de una manera, pensamos, eficiente, combinando la red de monitoreo de la Ciudad de México con la red satelital de la NASA para llegar a resoluciones más finas y poder caracterizar las exposiciones ambientales en las que están expuestas las madres y los hijos. De esta manera, lo que buscamos es entender mejor esta constelación de exposiciones ambientales en donde la gente se desarrolla. Aquí les ponemos un mapa en donde pueden ver los hogares de los participantes, en dónde viven los participantes de nuestro estudio y de qué manera combinamos la red satelital con las redes de monitoreo en tierra para tratar de caracterizar más su exposición en el largo plazo. A través de métodos estadísticos, buscamos entender cuáles son las ventanas de vulnerabilidad para identificar a las mujeres durante el embarazo y hacer medidas de intervención específicas. En conclusión, el mensaje que les quiero decir el día de hoy es las exposiciones prenatales cuentan y cuentan mucho en el largo plazo. La contaminación no sólo es el aire, también es el agua, también son los alimentos, también es las exposiciones ambientales afectivas positivas, también es un ambiente de estrés, de violencia. Todo eso integra la exposición a un individuo a lo largo plazo. En los estudios que hemos publicado, podemos ver aquí cómo se asocian la combinación a metales pesados desde las etapas prenatales, con deficiencias en el aprendizaje, en la salud respiratoria, en la función renal. Todo esto desde que el niño o la niña está naciendo y la consecuencia que va a tener en el largo plazo. Sobra hablar de lo que ha sido el efecto tóxico de la exposición a plomo, que en este país lo tenemos con tanto rezago. Por supuesto, ahora, tóxicos emergentes que se consideraban 100% benéficos, como era el flúor, y ahora estamos viendo que no, que flurar el agua o flurar la sal también, si no se hace de una manera muy controlada, tiene efectos tóxicos, desde antropometría al nacimiento, condición, función renal. Hace rato hablábamos del cadmio. ¿Por qué los niños nacen con cadmio cuando es un neurotóxico y un nefrotóxico? La contaminación del aire ampliamente documentada no sólo afecta la salud respiratoria, también afecta la salud cardiovascular, la cognición, el neurodesarrollo. Los microplásticos, los microplásticos de los que estamos expuestos todos los días, a través de los metabolitos, de los talatos, y vemos que tienen comportamientos que se están relacionando con el problema de obesidad, de atención, de cognición. Esto es una constelación de tóxicos en los que buscamos tener una especial atención en la mujer embarazada para prevenir esta perpetuidad de inequidades. Como conclusión, yo quisiera presentarles que las exposiciones ambientales provienen del aire, agua, suelo, alimentos, y entran al torrente circulatorio por diversas vías, ejerciendo su efecto tóxico desde la etapa prenatal. Los efectos en salud son muy diversos y consideramos que es urgente que se considere el embarazo como una ventana de oportunidad para prevenir estos efectos en el largo plazo. Hay poca difusión de lo que implican las exposiciones ambientales, ya particularmente durante el embarazo. Creemos que es importante que esto se difunda para prevenir desde la actitud individual de las personas y prevenir este tipo de exposiciones. Se recomienda diseñar e implementar políticas de prevención de exposición que atenúen los daños que ocurrirán en el largo plazo. Y por supuesto, la investigación con estudios longitudinales es fundamental para entender estos efectos en salud. Pues por mi parte, muchas gracias a las instituciones que colaboramos en este proyecto y al gran equipo de trabajo que está detrás de lo que acabo de presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Indudablemente hay, en cada uno de los temas que se presentan en este Congreso, hay muchas acciones a desarrollar, más allá de los diagnósticos y de las propuestas. Lo que tendríamos que impulsar es que la sociedad en su conjunto pase de la etapa del diagnóstico y de la propuesta a la de participación permanente de toda la sociedad y el reto que tenemos es absolutamente mayúsculo.